Hola chicos, soy Jake de Seacode y en este primer vídeo me gustaría mostraros cómo apostar en eSports y dónde podéis encontrarlos. Así que la primera página web es B365. Me voy a dirigir a la pestaña de eSports y aquí podéis encontrar todos los encuentros que están sucediendo hoy y en los próximos días. Así que en esta primera pestaña, aquí arriba, tenemos CSGO XIVO FINALS. Y abajo tenemos diferentes juegos, Doja 2, League of Legends… Así que solo tienes que encontrar qué juego y torneo buscas y luego entras a To Win Match, a ganar encuentro, la cual es la opción más común, es la apuesta directa, y en este juego tenemos Mouse Sports vs Conquest. Y les puedo decir que este encuentro puede ser mejor de 1, o mejor de 3, o mejor de 5. La razón por la cual no hay mejor de 2 es porque si no habría una línea aquí, y esa sería la línea para un empate que podría ocurrir en el encuentro. Así que la probabilidad sería de 33,3% entre ganar cualquiera de estas líneas. Y obviamente las cuotas serían mayores para cada equipo. Lo malo de Bet365 en este momento es que no tienen muchas líneas, a diferencia de otras páginas de apuestas más desarrolladas para eSports, las cuales te mostraré en un par de minutos. Pero Bet365 es un buen comienzo. Es más, tienen opción de apuestas en vivo. Te las mostraré en un segundo, pero continuemos con estas líneas previas al juego. Hay otros adicionales, como To Win Map, a ganar el mapa. Bueno, en este caso no es un mapa, sino el mapa 1. Y aquí te dice cuándo cierran las líneas. No estoy seguro de qué hora es, pero supongo que tendrías que configurarlo en tus ajustes y te dirá la hora exacta con respecto a tu zona horaria de tu país. En este caso, Mouse Sports vs Conquest. A ganar el primer mapa. Tenemos apuesta directa y solo tienes que revisar qué mapa se jugará. Por ejemplo, HLTV te dirá exactamente eso. En este caso está por avisarse, así que eso significa que los equipos tienen que descartar los mapas y luego seleccionarlos. Te daré un ejemplo. Este encuentro está jugándose ahora. El proceso Vito ocurrió antes del comienzo del encuentro. Virtus.pro descartó Dash 2. Chichan descartó Mirage. Luego Virtus.pro hizo su primera selección en Train. Y Chichan eligió Cobblestone. Y el tercer mapa, que será Inferno, fue seleccionada al azar por el sistema. Así que volvamos a B365. Y, como te había mencionado, tenemos la opción de apuestas en vivo. Este es el que se está jugando en este momento. Así que, buenas noticias, puedes apostar en juegos en vivo en eSports. Esta es una opción nueva y la implementaron recientemente. Así que, en este caso, Virtus.pro vs. Titan. Puedes apostar a que Virtus.pro gane o que gane Titan. Lamentablemente, solo hay una línea disponible en este momento. Pero he visto más, como que un equipo gane un mapa y muchos más, pero esto es solo para torneos más grandes, como los Majors. Así que, eso es todo por B365. Quizás podemos regresar rápidamente a eSports y echarles un vistazo a los otros juegos. Doucha 2. Ese tiene otros juegos, obviamente. Puedes apostar en apuesta directa, a ganar un mapa. Supongo que es ganar mapa 1 o 2. Y también tienes apuestas de mapas para determinar el resultado exacto. En este juego tenemos un mejor de 3. Perdón, mejor de 5 en este encuentro. Se puede diferenciar gracias a este resultado. 3-2. Esto es más arriesgado. Y las líneas están muy altas, obviamente. Así que supongo que es un buen valor lo que obtienes. Pero tienes que estar muy convencido de que van a ganar así. Este sería un mejor de 2. Digo, de 3, con posibilidad de un resultado 2-1. Eso sería todo con B365. Así que, me iré a otra casa de apuestas. Ok, en este caso tenemos a Pinnacle Sports, una casa de apuestas muy popular mundialmente. Lamentablemente, no está disponible en el Reino Unido y Estados Unidos. Como saben, vivo en Londres y no puedo utilizar esta página por sí misma si deshabilito Hola. Tengo que usar Hola o si no, no podría enseñarles cómo usar esta página web. Una vez más, ellos han estado en eSports por un largo tiempo, a diferencia de B365. Y esta es una casa de apuestas fantástica. Como te darás cuenta, Pinnacle siempre ha seguido la estrategia de tener los márgenes más bajos. Así que te garantiza tener las cuotas más grandes para cualquier mercado, especialmente en los handicap. Por ejemplo, si B365 tiene un margen más alto, tendrás, por ejemplo, una cuota de apuesta directo. Disculpa, en los mercados de handicap tendrás, por ejemplo, Virtus.pro más 1,5. Y en este caso, ¿dónde estamos? Vayamos a Mouse Sports. Así que Conquest más 1,5. Aquí es 1,52. Y B365 seguramente tendrá la línea alrededor de 1,45 o algo así. Así que la diferencia quizás no es tan grande, pero si piensas a largo plazo, y deberías de estar pensando en ello porque no estás aquí para un paseo corto o ganar dinero rápidamente, Así que, si estás pensando en un panorama más amplio, tener la casa de apuestas correcta siempre va a ser de gran ayuda para aumentar tu cuenta. Y Pinnacle es una de esas casas de apuestas, porque son fantásticos en términos de las cuotas. Además, aceptan apuestas en vivo. No están tan disponibles como lo están en B365. Lamentablemente no todavía, pero creo que lentamente llegarán a ello. Como puedes ver, puedes apostar en Virtus.pro vs. Titan. Estos son mercados más difíciles, ya que estás apostando a que alguien gane la primera ronda. Este va a ganar en la quinta ronda. Este va a ganar tal mapa. Aquí tenemos quién va a ganar el segundo mapa. Lo cual es una apuesta muy, muy buena, porque tienes el hándicap. Así que, en caso de un resultado 16-14, sabemos que el segundo mapa de Titan, como lo vimos anteriormente en HLTV, y tienes un buen hándicap para que Titan gane su propio mapa. Así que eso es muy bueno. Una gran probabilidad de ganar esta apuesta. De todas maneras, habría que investigarlo, pero, bueno, tienes la posibilidad de apostar en líneas en vivo mientras ocurren. Así que tienes una buena gama de apuestas. Mouse Sports vs. Conquest. Tenemos hándicap para los mapas. No lo dice aquí, pero esto definitivamente tienen que ser los mapas por… Porque nunca he visto a una casa de apuestas dando hándicap al resultado de la ronda 1. El total de la ronda 1 a través de todos los mapas. Y también tienes a las 10 y media para apostar en el ganador del mapa 1. Este sería el hándicap de la ronda, seguramente. Una vez más tienes para la primera ronda en este mejor de 5. También tienen encuentros menos profesionales. Estos son para equipos Tire 3 a 5. En este caso, Publisher con un hándicap de menos 4,5. Así que esos deben de ser encuentros del mejor de uno, un mapa. También puedes poner hándicap para el equipo dependiendo de la cantidad de rondas. Encuentros amistosos. Deberías mantenerte lejos de esos. Una gran cantidad de apuestas para Doucha 2. Y solo sigue bajando para ver más. No tienen los encuentros de League of Legends que B365 sí tiene. Otra cosa que tienes que mirar en Pinnacle es que ellos no liberan las líneas muy rápido. Así que a veces tienes que esperar un buen tiempo hasta que las liberan. A veces hasta 3 o 4 horas más tarde que el resto de las casas de apuestas. Puede ser algo bastante fastidioso porque podrías poner la apuesta en otro sitio, pero Pinnacle es muy bueno con sus cuotas. Siguiente parada. Ahora, tenemos a Nitrogen Sports. Y como sabes de Seacode, Will y otras personas están usando esta casa de apuestas. Solo sirve con Bitcoin. Así que tendrás que convertir tu dinero en Bitcoin. Tienes que depositar con Bitcoin y colocar apuestas con Bitcoins. Así que cuando entres a esta página web, lo primero que verás es un mensaje diciendo Al llegar te creamos una cuenta automáticamente. Te sugerimos que agregues un nombre de usuario y contraseña para mantenerla segura. Así que en un principio, este es tu nombre de usuario que fue creado por Nitrogen. Y puedes crear una dirección de Bitcoin para que puedas depositar tu dinero. Esta casa de apuestas trabaja muy rápido. Es fenomenal. Confía en mí cuando digo que esta es una de las mejores casas de apuestas en el mundo, pero el único problema es que solo puedes apostar con Bitcoins. Así que eSports, lo que hemos estado viendo en diferentes casas de apuestas. Aquí tenemos los eSports. Podemos entrar en el evento SIBO y verás una gran gama de apuestas. En este caso también puedes apostar en vivo. Titan vs Virtus Pro a ganar MAPA 3, primera ronda, como también lo tenían en B365. Y en ese aspecto las líneas son muy similares. Veamos el encuentro de Conquest una vez más. Tienes el hándicap del mapa y las cuotas son menores en comparación con Pinnacle. Pero sin embargo, si quieres privacidad, quieres apostar anónimamente, ¿quieres apostar desde Estados Unidos? Esta es la manera en la que puedes apostar con Bitcoin sin ningún problema. Y el gobierno, Obama, no se enterará de esto. También ofrecen una gran variedad de apuestas. Están incorporando Hearthstone. No hay ningún encuentro disponible en este momento, pero creo que Doja 2 tendrá algo para nosotros. Y así es. Así que, una vez más, tienes que buscar el encuentro que estás buscando. Creo que este encuentro se está dando en este momento, porque no hay línea directa en este momento. Y puedes poner apuestas por adelantado. Por ejemplo, Empire a ganar el segundo mapa. Y tienes la línea directa. Solo haces clic aquí y pones a arriesgar o a ganar. Arriesgas un Bitcoin y ganas 1,95 Bitcoins. Esta casa de apuestas es fenomenal para todos los otros deportes también. Y es muy posible que no encuentres cuotas tan altas como las de Pinnacle. Pero a veces encontrarás algunas decentes o tan altas como Pinnacle. Además, tienen un rango más alto de apuestas. Es algo a tener en cuenta. Puedes colocar apuestas en todo aquí. La gente de Seacode también apuesta. Así que esta será una de las casas de apuestas a seguir con tus amigos de Seacode, que también la usan para colocar apuestas. Ahora tenemos EGB.com. Es una casa de apuestas muy buena en general, donde obtienes un bono del 100% cuando te registras. Y obtienes hasta 600 dólares en tu primer depósito, como puedes ver aquí. También obtienes 10 puntos por cada dólar que apuestes. Y luego esos puntos se pueden cambiar por cosas de la tienda. Teclados, tablets y otras cosas. También puedes agregarle dinero a tu cuenta. Puedes cambiar los puntos por dinero. Así que cuando intentes colocar apuestas, por ejemplo CSGO, entras a esta sección y puedes ver diferentes encuentros que se están llevando a cabo. Esta casa de apuestas tendrá la mayor cantidad de apuestas disponibles de entre todas las casas de apuestas porque ellos han estado en este mercado por mucho tiempo. Yo creo que esta es la casa de apuestas más antigua de eSports. Asumamos que queremos apostar en este encuentro. Así que EIS está en 1,5 y NEXUS está en 2,3. Así que quieres apostar a la línea directa, te diriges a Place a Bet. Y luego tienes que indicar un monto y luego puedes colocar tu apuesta. O puedes seleccionar distintas apuestas, las diferentes líneas. Puedes apostar en quién va a ganar el primer mapa, quién ganará la segunda ronda o la última, o la ronda número 16 del primer mapa. Esto es un poco más arriesgado. Otra cosa grandiosa es que tienen un chat aquí, donde la gente puede discutir sus apuestas y le puedes preguntar a la gente qué opinan de cierto encuentro. También ofrecen apuestas en vivo, así que cuando hay algo en vivo puedes verlo aquí, en esta pestaña de en vivo. Y también siempre que coloques una apuesta, puedes ver el encuentro aquí desde Hitbox, Twitch o MLG, cualquiera que sea la plataforma de transmisión para cierto encuentro. También ofrecen una gran variedad de juegos. League of Legends, StarCraft, Doja 2… Como puedes ver aquí, estos son los encuentros que ya se dieron. Están en blanco y así sabes que ya pasaron. Puedes ver el resultado aquí. 4-3 para SOS. Siempre que se esté dando un encuentro o esté a punto de darse, lo verás en distintos colores para que puedas colocar apuestas. No hay encuentros de StarCraft hoy. Así que no podemos colocar ninguna apuesta. Vamos a otra parte. League of Legends. Doja 2 debería de tener algo. Y sí, lo tiene. Los encuentros de hoy están en rojo. Y puedes colocar apuestas aquí. First Blood. Esa es una interesante. ¿Quién va a obtener el First Blood? Y eso es todo. Eso es todo para EGB. Es una gran casa de apuestas si quieres comenzar a apostar en eSports. Lo único malo es que tienen cuotas ligeramente bajas en comparación con las otras casas de apuestas. El siguiente es VitalBet. Y también ofrecen eSports. Probablemente no hayas escuchado de ellos, pero son grandiosos. Tienen sus licencias completas, así que puedes estar seguro de que la casa de apuestas es segura. Cuando vas a eSports, puedes ver qué encuentros están disponibles para apostar. En este caso tienes tres distintos. Counter Strike, Doja y Heroes of the Storm. También tienen líneas futuras. Como sabrás, Mouse Sports está jugando en contra de Conquest. Este encuentro no ha terminado todavía, pero Virtus.pro ya está en la final, y entonces ellos están ofreciendo líneas para cada equipo. Si Mouse Sports avanza y juegan en contra de Virtus.pro, tienes líneas para eso. Si Conquest avanza, podrás apostar en esa línea también. Obviamente, supongo que si colocas una apuesta en Conquest y ellos no avanzan, se te devolverá el dinero a tu cuenta. Cuando entras para ver más apuestas, verás una gran cantidad de distintas apuestas. También tienes al ganador del mapa 4-3-2. También hay Map Advantage, lo que es el hándicap para el mapa 1. Este encuentro será un mejor de 5 porque tienes el hándicap de menos 2,5 y también tienes el hándicap de menos 1,5. Así que esta será una de las casas de apuestas que puedes utilizar para eSports. Es increíble, y también tienen un bono de bienvenida. Así que la última casa de apuestas que te quiero mostrar rápidamente es… Ellos no son muy profesionales en eSports, pero si ya tienes cuentas en estas casas de apuestas, debes saber qué ofrecen eSports. William Hill es un ejemplo. Y sí, tienen muy pocos encuentros disponibles. Solo uno. Complexity vs. Void Boys. William Hill en general siempre ha estado activo en apuestas, especialmente en tenis. Eso es lo que he notado en los últimos años que he estado apostando en tenis. Y es la misma historia con eSports, así que es difícil decir qué pasará, pero, bueno, también ofrecen eSports. Además, tienes Paid y Power, donde agregaron eSports al final de la página. Es raro, pero, como puedes ver, hay una sola apuesta disponible para ESL Frankfurt Dota. Y también ofrecen otros eventos Majors. Y también puedes colocar apuestas en vivo en ellos, en Paid y Power. Solo que en este momento no hay nada, ya que no tienen líneas para torneos menores. Tony Bet también ofrece algo de eSports. En estos momentos no tienen nada. Bueno, su página web es bastante confusa. Yo sé que ellos ofrecen eSports, solo que no veo nada en este momento. Así que vamos al siguiente. Be at home. Sé que estos ofrecen eSports también por aquí. eSports, Counter-Strike, aquí están las apuestas directas, así como en Bet365. Y aquí tenemos Dota, apuestas directas también. Hay muy pocas líneas disponibles, así que vamos a otra. Espec también ofrece algo de eSports, pero no hay nada que pueda haber. Así que, bueno, estas son las casas de apuestas que no son muy buenas, pero tienen algo. Si solo quieres apostar en eventos major, ellos seguro que los tendrán. Pero, como dije anteriormente, EGB, Pinnacle, Nitrogen, Bitway, Bet365… Esas son las casas de apuestas que debes tener en cuenta si quieres empezar a colocar apuestas en eSports, especialmente Bet365 con los eventos en vivo. Puedes colocar apuestas en vivo. Es grandioso. Y puedes obtener ventaja del sistema en vivo. Cuando ves encuentros que tienen una plataforma, podrás ver la acción y tomar decisiones aquí. Gracias por ver este vídeo, chicos. Y sabed que en la semana pasada hicimos 1.600 dólares en eSports. Así que, continuad siguiéndonos si ya lo estáis haciendo. Y si no, echadnos un ojo. Leed un poco sobre nosotros y estoy seguro de que os encantará. Así que, os veo en C-Code.